Un capítulo importantísimo es el tema de la inserción internacional y hay que decidirse, el mundo no espera, cuando uno ve los acuerdos comerciales de complementación económica, hablábamos hace poco tiempo con el contador Enrique Iglesias y nos decía de que el mundo se ha convertido como un gran plato de espaguetis en el cual todo el mundo hace y deshace y se une, a veces se une el largo plazo y muchas otras veces la coyuntura. Pero para tomar ese tipo de decisiones hay que ser ágil, el Estado tiene que ser ágil, Cancillería tiene que ser ágil y el Poder Ejecutivo, el Gobierno, obviamente en diálogo con los otros partidos políticos, tiene que tener determinación. Parte de la década perdida del Frente Amplio es aquel tren que pasó, no el de los Pueblos Libres que quedó por ahí tirado una vez, el tren que pasó del TLC con Estados Unidos, hay que acordarse. Después todos hacíamos fila al Embajado de Estados Unidos para que reenganchen con menos 10 a ver si podíamos hacer acuerdos. Yo fui a hablar con la Embajadora de Estados Unidos a raíz de un conflicto con los reclusos de Guantánamo, fui por lana y salí de aquel lado. Y me dijeron, no, mire, diputado, Estados Unidos tiene que dedicar mucha burocracia por un acuerdo de libre comercio, no importa si es Uruguay o si es la Unión Europea, la burocracia es la misma, no tenemos tiempo. El tren lamentablemente había pasado. Hay algunas señales en el barrio que son alentadoras, que quieren mover al Mercosur. Hay una crisis en sentido estricto, un momento de ebullición, bueno, aprovechémoslo. Generemos una oportunidad de desflexibilizarlo hasta algunos romperlo. Pero bueno, aprovechemos una vez que se quiere discutir estos acuerdos qué es lo que vamos a hacer. A mí me sorprende, y yo se lo dije al canciller formalmente hace poco tiempo, que el doctor Vázquez, presidente de la República, no se haya sentado a conversar con Cristina Fernández, presidente de Argentina. A mí me importa poquito y nada que se quieran o no se quieran. No es un tema de relaciones personales, es un tema de quienes representan. Y cuando uno ve la balanza comercial negativa con Argentina, cuando uno ve las trabas que nos han puesto al turismo, muchas veces con guiñadas de nuestro gobierno, las exportaciones tradicionales y no tradicionales, no podemos tener un presidente que no se haya reunido con Cristina Fernández, la presidenta argentina, y se nos diga que hay elecciones y veremos quién gana. No. Necesitamos una reunión bilateral, seria, comercial y no política entre los presidentes. Una política de frontera con Brasil. Nosotros cuando vamos a las fronteras nos dicen, ustedes no saben lo que es esta vida binacional que llevamos en Rivera, en Artigas, en Cerro Largo, en Rocha. No hay política de frontera. Yo desafío al que quiera que vayan estos días a la frontera y vean cómo está el comercio nacional. Ya no los free shop, que la amenaza brasileña en la instalación de los free shop, de que los brasileros puedan gastar menos, de que los nacionales puedan comprar de su free shop, ya no es amenaza. Estoy hablando del de un almacén, el de una tienda pequeña, que no tiene capacidad financiera para aguantar una devaluación y no acompañar el ritmo del real. Ese se funde, ese cierra, ese no levanta. Entonces, no tuvimos ni resto, ni voluntad de tener políticas de frontera. Yo sé que pedirle al Brasil que diga guabá cuando toma determinadas medidas en la crisis política que tiene una presidenta que hace poco que asumió por segunda vez y ya tiene registros de impopularidad enormes. Tenemos que revisar la decisión 32 del 2000. Cancillería empezó a hablar del tema. Yo creo que el canciller no innovó a... Creo que le queda algún resabio a haber sido blanco. Porque entiende un poco más a nuestra nación geopolíticamente. Pero no alcanza con querer, hay que hacer. Sé de alguna delegación que ha ido a Paraguay extraoficialmente a hablar de la flexibilización del bloque. Tenemos que avanzar con la Unión Europea. En virtud de la campaña nos reunimos con todos los embajadores de la Unión Europea y nos preguntaban ¿y qué va a hacer el Mercosur? Yo no fui muy optimista, pero traté de... que no se notara tanto. Tenemos que empujar al Mercosur, tenemos que empujar a Argentina, pero tenemos que hablarnos con Argentina para hacer ese acuerdo. Y con nuestro equipo de relaciones exteriores veníamos hablando a plantear hoy algo como si fuera una novedad hasta que vimos en la contratapa de búsqueda. Veníamos a hablarle de por qué no direccionar y no poner un esfuerzo mayor hacia China. Argentina, Brasil, Uruguay, tenemos fuerte mercado en China. Una coyuntura compleja, pero es un monstruo, es un gigante que tenemos que atarnos a ese crecimiento aunque sea chico. Es más, tenemos que embarcar a Paraguay, que tiene una sociedad muy cercana con Taiwán. Pero que todos sabemos que China y Taiwán ya no es la misma división de antes. Lo conversamos el otro día en una cena con el embajador, dicho sea de paso que usted nos puede asesorar mejor al respecto. Tenemos que embarcar al Mercosur en eso. Hablábamos hoy temprano con algunos asesores. Entonces, tomemos medidas de riesgo, liberemos ese complejo de avanzar tan lento. ¿No será momento de plantearnos un tratado de libre comercio con Cuba? Los enemigos históricos izan banderas ajenas. No hablan de democracia, ¿no? Pero izan banderas ajenas. De enemigos. Uruguay tiene un acuerdo de complementación económica el 62 con Cuba, el Mercosur, perdón, con Cuba. No será momento de esa oportunidad. Me imagino que no vamos a tener complicaciones ideológicas. Avancemos.